La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No se olviden que la comunidad originaria inca-máutica es la que influyó bastante en esto Por ejemplo, si ustedes leen la utopía de Tomás Moro van a encontrar que todos estos han sido escritos después de la conquista de América Y aparece que Tomás Moro tuvo mucha información sobre un personaje que paseó Sudamérica y que le comentó cómo eran las sociedades en esta parte Y él ha utilizado muchos nombres que también hay en la misma utopía de Tomás Moro en el idioma indígena más pretérito que tenemos en Sudamérica Estas propuestas utópicas, como les digo, han surgido de Sudamérica y es por eso que tenemos que ser nosotros los que reivindiquemos ese factor Si ustedes hacen un análisis más profundo, van a encontrar evidentemente cosas que en el texto son muy claras Cuando Tomás Moro habla, está hablando de un señor que acompañó a Mérico Discusio O sea que hace referencia básicamente a ese proceso La otra referente es la del sindicalismo que tenemos nosotros allá Ahí vemos varias pasas En la revolución del 52 el sindicalismo es muy fuerte en Bolivia porque se toman las minas de los tres balones del estado en Bolivia Y ahí es que se conforma una gran empresa estatal y con aproximadamente 35 mil mineros asalariados Que en su tiempo fue una de las principales minas, corporaciones mineras de todo el mundo en cuanto a productividad Pero este proceso ha sido cíclico y de vez en cuando había bajas y había muchos desempleados También se incorporaba cíclicamente al movimiento cooperativo En el mismo modelo neoliberal del 1985 también hay una crisis muy severa Estas empresas estatales empiezan a caer Y prácticamente de 30 y 100 mil mineros ya bajan hasta 5 mil, 7 mil mineros Y toda esa masa se va a dos arcas Fundamentalmente a las cooperativas mineras y otras al movimiento pocadero Donde nuestro presidente también es parte de ese movimiento pocadero en el caso del presidente Morales ¿Quiénes hacen la revolución en este momento? Ya no hacen los obreros los proletarios Porque en la revolución del 52, quienes hacen la revolución del 52 Eran los obreros que estaban totalmente esquimados por los grandes balones del Estado Los mileros Eran los campesinos que tenían una relación obrero patronal Porque eran locos Eran cuasi esclavos de los lugares Ellos hacen la revolución del 52 Eran los papeles que eran proletarios Pero todo este proceso 50 años después En este proceso ya estamos hablando en el 2013 Los que hacen la revolución ya no son los mineros asalariados Son los mineros cooperativistas Porque ya eran aproximadamente 50 mil mineros cooperativistas Y solamente había una cosa de 5 mil Y eso, bien, mucho menos 1.500 mineros asalariados O sea, era una fuerza mínimo Los campesinos ya no tenían relación obrero patronal Eran ya más independientes Ya la revolución del 52 desemplegó a las terras Hacen los gremiales Que eran los desempleados en las ciudades Que se conforman en pequeños grupos de trabajo Y ellos eran una gran mayoría en la ciudad de Barco Eran las putas vecinales Que trabajaban de forma comunitaria Entonces, se estaba planteando un nuevo cambio ¿Cuál era ese cambio? Ir evidentemente a la construcción de algo colectivo De una organización colectiva, comunitaria En el caso de lo que ustedes conocen Ahí surge un movimiento muy fuerte Ya, posteriormente También entre el presidente Morales Una de las situaciones más claves Era discutir la nueva constitución política de Estado Y en la nueva constitución política de Estado Los movimientos comunitarios Logran definir un artículo muy importante Que se llama La economía plural Por primera vez en la historia de Bolivia En estos 500 años de explotación Se incorporan al tercer movimiento real Que existía en el país O sea, fuera de la empresa privada Fuera de la empresa estatal Por fin incursionan las cooperativas Y las comunidades al escenario económico del país En la economía plural Fíjense, 500 años para poder ser aceptados En esta política Ustedes ven la toponimia En toda la parte del lado de las afueras de Bogotá Encuentran términos en el mar Chía Es un término en el mar Que es una medida Yo les decía eso Otras veces Uno en el argot popular Yo creo que aquí también circula esto Dice ¿Cuánto vale esto? Una luca ¿Cuánto? Dos lucas ¿O no lo dice? Lo dice, ¿verdad? ¿Y qué es luca? ¿Y qué? En la unidad es la unidad de medida En la brazana Es una luca Es una unidad de medida Es como un metro ¿Verdad? Pues ya saben que eso era una unidad de medida Que es la luca Es lo que se hace Eso nos funciona En el argot popular Eso es lo que nos ha unificado Y eso es lo que siempre hemos tenido Entonces, fíjense acá Nosotros Provenimos evidentemente De una gran civilización Si ustedes ven Esta civilización Que ustedes ven acá Es la que se considera La única civilización Está en Europa Está en la parte de Egipto Está en la parte de los Árabes Que es de De Zopotamia Etcétera Estamos hablando de la civilización Sumérica La civilización Y la binólica Y fíjense el centro El Taipi En la enara Nacimos Taipi El centro está En este lugar ¿Y quiénes están en este centro? Israel ¿No? Ahí es donde surge La primera moneda astronómica Surge el capitalismo Surge la Nacimos ¿No? ¿Y cómo este centro Con lo que va Expandiendo Se hace Europa Pasa a una península Que es Guilhera Y luego pasa a Roma Y luego pasa a España Y luego a España Pero es una lógica De expansión Del capital ¿Verdad? Es netamente comercial Porque si ustedes Se dan cuenta Israel es un lugar Donde no tiene Muchas posibilidades De Que se dio De producción De alimentos Todas esas cosas Pero comercial Con lo que producían En Egipto Y en Zopotamia Y con lo que producían Acá Entonces obviamente Era un país De intermediarios Un país de comerciantes Y esa lógica Capitalista Va creciendo Poco a poco Y va llegando A dominar Casi todo el mundo La otra civilización Es El otro conjunto De civilizaciones Esto yo me baso En una historia De un todo indio Y también En el rutito Que establece También una cosa similar Y fíjense En esta parte Estamos China Índica Y la no China Y el centro ¿Qué es? El Tíbet No, el Tíbet Y si se dan cuenta Que tome el Tíbet Tome al Asia Ya los chinos Están posesionados ahí Antes era Era Inglaterra ¿Por qué? Porque estaba Allá andando ahí Y ellos controlaban El Tíbet Y así se hacía Entonces un punto Estratégico Y además La esencia De todo Es en esa parte Continental ¿Y qué es lo que Puse con Con esta parte Del norte? Aquí La península De Yucatán Es un centro Porque aquí Hay también La parte De lo que es El Calibe La parte azteca Y la parte maya Y ahí viene Y ahí viene Es otro gran centro Muy importante De lo que es La civilización De la parte norte ¿Y qué ocurre ¿Y qué ocurre en el sur? En el sur Fundamentalmente Están Cuatro Regiones Pero estas cuatro Regiones No son Regiones Económicas Sino son Eco Regiones Son Macro Eco Regiones ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta Aquí Está toda la parte Amazónica Esta es la Planca Del río De la planta Esta es la costa sur Que es muy diferente A la costa norte No es todo lo que es La riqueza Piscícola Que hay dentro del mar Estas cuatro Eco Regiones En forma natural Se van a nuclear En esta parte Que es del vago Titicaca Por eso es que Es muy importante Desde el punto de vista Natural Como un epicentro De esas cuatro Eco Regiones Somos herederos De una de las culturas Más antiguas Del mundo Esa cultura Que vino acá Los del Kunti Suyo De Kunti Namarca Tienen novias De cinco mil Y siete mil Años de antigüedad Mucho más Antivas Que las de Egipto Esa es la cultura Antiquísima Que hizo Posible Una utopía En este continente Tenemos algunas Apresentaciones Pero aquí Lo que más Interesa Es la parte Simbólica Porque somos Todos tan comunitarias Si ustedes Se fijan En este monomito Fíjense Esta mano Parecería Que no fuera Su mano Porque le hagan La prueba De tener Este tipo De golpes De la mano No es igual Que esto ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Da la impresión Que es esta mano Que se trae De acá ¿Verdad? Fíjense Con más calma ¿Verdad? Y qué es lo que Se estaba haciendo Hay una especie De hermandad Que se va Desarrollando En eso Y esa parte Simbólica En las culturas Precolombinas Es totalmente Evidente Eso lo encuentras En En Trinas De Colombia En San Agustín Van a encontrar Muchos monolitos De ese tipo ¿Quién es el Relativismo Minero? Fíjense En la parte Histórica Hay una cosa Que no se dice Luego de la resistencia De 40 años De los cívicas A los españoles Una resistencia No solamente Violenta Sino también Cultural Porque todas Las festividades Eran una resistencia Dura Del Taki Ongkoy Que le llamaron M.C. Pero quiere Taki Ongkoy La danza De la conciencia Y todos Esos rituales Que empezaron A ver Eran muy duros Y frenaban La invasión Espanola Y los españoles Al final De esos 40 años Establecen Una estrategia Al último Descendiente De los cívicas Le hacen Cazar Con una española A Tito Cusi Y forman Una alianza De una parte De la élite Incaica Con los españoles Y eso les permite Exportar El celórico De Potosí Pero el mitaje De la mita Que era un trabajo Colectivo Que ibas a trabajar Pero para Engrandecer Tu comunidad Se convierte En una obligación Esclavista Y es de ahí Que en Potosí Empieza a haber Este tipo De exportación En todo El periodo De la colonia ¿Saben cuántos Indígenas Vivieron en Potosí? ¿Pueden tener Alguna cifra? A ver Apunten A un número ¿Verdad? 8 millones De indígenas ¿Se pueden imaginar? Esto de todo Estamos hablando En más de Cien y tantos años De exportación Ese fue el producto De la riqueza Que tuvo España En esa época A costa De 8 millones De muertos De mineros Muertos Habían pocos Caballos Se transportaban Llamas Pero todo Era manual Era Alón Inclusive Había una Política De genocidio Tan fuerte Que los Estamales Prohibieron Plantas Nutritivas Como el Amaranto La caña O la quima Pero fundamentalmente El amaranto Lo consideraban Alimento Del diablo Y estaba Prohibido Comer por los Tienes ¿Y qué es El amaranto? Pues recién Lo he descubierto Hace pocos años Por los Científicos De la masa Que llevaban El amaranto Para los Astronautas Que iban A la luna Porque en un Poquito En un Pocilito Así Tenías Tanto Alimento Que podías Sobrevivir Y ese Tito De amaranto Esa Rina De amaranto Era lo que Utilizábamos Indígenas Y no Morían Y prohibieron Eso Porque la Política Era genocidio Querían Liquidar En esa Tanto Con los Ángeles Viene La República Y la República Tampoco Soluciona Gran cosa El problema De la Gente Minera Que trabajaba En ese ¿Qué pasa Por la República? Ya en el Adel 1930 Existe Una Crisis De la Plata Los Precios De la Plata Bajan De tal Manera Porque Aparece El Billete La Moneda Pería Como Billete Entonces Ya no Había Unas Tremendas Monedas De Plata Que Tenías Que Utilizar Para El Intercambio Comercial Después De tantos Años Estaban Língeles Los Recogedores De Língeles Los Releves Y Tan Interesante La Costumbre Hay Nuestros Compañeros Aquí Tenemos 15 Mil Mineros Cooperativistas Trabajando En ese Y Tienen Una Festividad Del Tata Tachcha ¿Alguna Ves Había Había Tata Rebelde Ahí Está Tata Rebelde Entonces ¿Cómo Lo van Marcando En la Misma Religios Y Eso Es Parte De Nuestra Cultura Es Cómo Se Reivindica Hay Dos Sectores Importantes En El Cooperativismo Minero El Sector De Esa Minería De Beta Como Es El Cero Hicro De Potosí Y El Otro Sector Porque También Los Españoles Se Fueron A Traer El Oro Porque El Oro Y La Plata Eran Importantes Para Ellos Y Los Audíferos También Es Otra Área Que Tiene Una Historia Muy Grande Donde El mismo Conquistador Aronso de Mendoza Que Fundó La Ciudad De La Paz Le Entregan Esas Águas Del Oro Y Ahí Muere Por Buscar El Oro Alonso Mendoza Y Ahí También Hay Un grupo De Cooperativistas Muy Grande Y La Fem Comín Es La Federación Nacional Que Agotina En Este Momento Aproximadamente 80.000 Dineros Cooperativizados Tenemos 12 Federaciones Departamentales E Regionales Y En Este Momento Hemos Solucionado Solamente En Este Gobierno Hemos Generado 30.000 Nuevas Fuentes De Trabajo Entonces Hemos Estado Presentes En Muchos Movimientos Sociales La Izquierda Y La Derecha No Nos Quieren Pero Nos Tienen Entonces ¿Por qué? Por la Organización Social Que Nosotros Tenemos Hasta El Momento Es Una Organización Monolítica No Ha Sido Dividida Y Mantiene Todo Un Esquema Estratégico De Avance Del Movimiento Cooperativo Si Ustedes Pueden Ver Acá Esta Es Una Cooperativa De Caracol Desde Donde Nuestro Pagador Ha Sido Presidente De Esa Federación Y Si Ustedes Pueden Ver Cómo Cambió La situación Esta Es Una Mina Que Está CUNY Y Esta Mina Va Desarrollando Una Centrada De Cooperativas Con Un Ejemplo Muy Interesante De Administración En Estos Cerros Que Ven Aquí Arriba Están Más De 5.000 Mecho De altura Y Ahí Trabajaban Todas Las Cooperativas Pero Ya Cuando Se Tomó Esta Sobra La Centrada De Cooperativas Con Un Ejemplo Maravilloso Va Nucleando Por turno A Todos Los Miembros De Estas Cooperativas Y Los Va Organizando De Una Forma Tal Que Hay Una Deficiencia Administrativa Cooperativa Que En Este Momento Viene A Ser Un Gran Ejemplo Por Ejemplo Ustedes Ven Aquí Como Ya Se Va Procesando Tiene Un Ingenio Muy Interesante Totalmente Completo Con Mesas Concentradoras Y Demás Y Un Manejo Ambiental Donde Todo Lo Que Se Bota Aquí Se Va Concentrando Y El Río Sigue Siendo Cristalino Hay Un Manejo Ambiental Hay Una Eficiencia Técnica Y Hay Lo Más Importante Una Eficiencia Positiva Social Todo Es El Beneficio Es Para Todos Es Un Trabajo Comunario Y Se Convierte Este En Lino Ejemplo De Nuestro Movimiento Cooperativo Pero Todo Esto Si El Demagador Les Contara Ha Costado Luchas Peleas Nadie Regaló Nada Al Movimiento Cooperativo Todos Los Logros Que Tenemos En La Constitución En Todos Las Fuentes De Trabajo Han Sido Producto De Nuestra Lucha Y Vamos A mostrar También Otra Parte Del Origen De Las Cooperativas Que Es El Sector Abril Cuando Se Nacionalizan Las Minas De Los Grandes Balones Del Están Esta Era Una Mina De Carlos Guaramayo Que Era Un Terrateniente Rantes Multimillonario Este hombre Tenía Su Palacio En Digamos En Europa Ahí Tenía Una Ciudad Que Está Venece Venece Un Castillo En Plena Avenida Entonces Este Hombre Se Hace En Esta Zona Y Este Es Un Cerro Que Tiene Barranco A este Lado Y Otro Barranco Acá Y Habían Estas Casitas De Palma Y Hubo Que Los Ocavones Están Atravesando El Cerro De Un Lado A Otro La Revolución Del 52 Teóricamente Una Revolución En Pro Del Pueblo Lo Que Hace Es Que Los Revolucionarios Se Convierten En Pequeñas Empresas De Dos O Trece Empresarios Y Empiezan A Sojuzgar Cada Empresita A 300 Indignas Que Los Llaman Bolseros Sin Derecho A Sueldo Sin Derecho A Seguridad Social Y No Podían Organizarse El Sindicato Al Que Se Organizaron No Mataban Esas Fueras Condiciones Y Habían Acá Cinco Mil Bolseros Trabagando Para Los Partos Empresarios De La Revolución Del 52 Fíjense Que Paragógico Hay Una Revolución Del 52 De La Izquierda Hacen Toda Una Sera De Cosas Y Explotando A Los Compañeros Mineros Radijos Con Suerte Se Quemó Este Campamento Que Era De Palma Y El Gobierno Donó Unas Cargas Y En Esas Cargas Se Arman Una Desistencia Y En Plena Revolución Del 52 El 54 Se Toma Con Las Armas 33 Minas Auríferas Y Se Funde El Cooperativismo Minero Aurífero Y De Esta Esa 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 Hay Todo Un Proceso Actualmente Pueden Ver Ahí Que Están Carabial En Una O Dos Cooperativas Que Terán Nuestra Forma De Trabajo Y Paralelamente Dos Gobiernos De Esquerra En Este Caso Hernán Sides Suazo Firma Un Convenio Con Una Transnacional Del Poro Que La South American Press En Norte Americana Donde Esto Todavía Queda Si Ustedes Se Lamentado No Queda Que En Su Tiempo Fue Denominada La Campeona Del Mundo Porque Era La Draga Que Extortó Más Oro En El Mundo Sin que El Estado Se De Cuenta Porque Iba Un Avión Y Se Iba Directamente A Estados Unidos Yo soy De ese Lugar Y Ahí No No Haber Nada Dejado Dejado Por Esta Empresa Absolutamente Nada Todo Ha sido Saqueo Es Que Ahí También Se Hizo La Guerrilla De Teoponte Justamente En Función De Toda Esta Situación Y El Movimiento Cooperativo Jaurífero Se Va Formando Fundamentalmente Comunitariamente Hay Comunarios De Un lugar Más Sindicalizados De las Minas También De Comibol Y De Otros Sectores Que Llegan A La Sola Y Se Va Organizando Lo Que Es La Federación De Cooperativas Regionales Entonces Todo Esto En La Época Del Trabajo Era Muy Santificado Trabajábamos De Esta Forma Era Todo Manual Se Hacían Cuadros Y Pasábamos El Socavón Debado El Río Muchos Compañeros Morían Porque Se Perforaba El Socavón En La Militar Y Se Metía Todo El Río Y Era Totalmente Inhumano Actualmente Ya Tenemos Un Sistema De Mecanización Mucho De Este Proceso Apoyó El Presidente Evo Morales Y Esos Créditos Están Llegando Poco A Poco A Las Cooperativas Estos Son Los Actuales Mineros Y Hay Una Cosa Que Es Muy Importante En Nuestro Sector Que Es El Respeto A Los Mayores Todos Estos Compañeros Se Han Pasado Los 75 Años De Edad Y Se Nos Ha Dado Un Reconocimiento En Una Fecha Importante Nos Hemos Dado Cuenta Que Si No Participamos En Política Las Leyes Se Nos Cocinan Y Nos Raja Así Que Forzosamente Tuvimos Que Participar En Política Y Una Prueba De Es Nuestro Compañero En Mogador Que Es Una Cota Ofrecida Por Presidente El Compañero Guaranchis Actualmente Diputado Tenemos Dos Senadores Tres Senadores Prácticamente Y Cinco Diputados Y Que En Este Momento Están Sirviendo Digamos No Solamente A Las Cooperativas Sino A País Los Cambios Que Se Van Haciendo Como Ustedes Ven En 1990 Por Primera Vez El Cooperativismo Minero Aparece En La Ley Minera Tuvimos Que Hacer Movimientos Este Es Uno De Los Movimientos Que Quemamos El Código Minero En Esa Época En Frente Al Palacio Legislativo Ahí La única Concesión Que Nos Dieron Era Colocar El Nombre De Cooperativas Mineras Y La De Minera Pero Nada Más Sobre No Pero Ya En La Constitución Política De Estado Ya Consigliamos Tres Artículos De La Constitución Política De Estado Que Hablan De La Cooperativa Entonces Ya Fuimos Avanzando Pero Eso Nos Costó Muertos Y Gracias A Esa Lucha Ya Hay Una Parte Estar Con El Ministerio De Minas De La Minería Privada Las Cooperativas Donde Estamos Construyendo Colectivamente La Nueva Bien Minera Existen Dos Sistemas De Valores El Bien Estar Es Esos Valores Mercantiles El De La Conmoción Es El Valor Que Interesa Solamente Ganar Dinero Y La Parte De La Vida Armónica De Vivir Armónico Es Totalmente Distinto Fíjense Las Diferencias En Este Caso Es Una Cosa Latente Viva En Esto Es Estar Totalmente Estar Y Ustedes Saben Que Como anécdota Cuando Vienen Los Españoles Imponen Esta Trinidad De Padre De Espíritu Santo Y Dios Hicieron Con sus Regrindas Iglesias En El Caso De Copacabana Y Ningún Indígena Quería Entrar A Iglesia ¿Verdad? Y Eso Al 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 Final Hicieron Semegantes Iglesias Y Ningún Indígena Entraba A Las Iglesias Los Curas Tuvieron Que Hacer Balcones En Las Iglesias Porque Los Indígenas Estaban En La Plaza Y Con Balcones De Los Balcones Estaban La Mística Pero Al 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 Dice Para Que Nos Conocen Tan Grandes Iglesias Si Nadie Quiere Entrar Y Le Pregunta ¿Por Que No Quiere Entrar Es Que Hay Dentro De La Iglesia Hay Machos No Hay Por Tanto No Pueda Vivir Dios Padre Machos Hijos Machos Espíritus Machos No Y De Ahí Es Que Se Introniza A La Virgen María Hecha Por Un Deserpiente Unica Tito Y Un Y Traer A La Virgen Y Se Introniza Y De Ahí Que La Llaman A La Virgen María Auxiliadora Porque Auxilió La Iglesia Y Por Es Que Han Todos Los ingreses Entonces En la Parte De Toloso El Valor Es El Individualismo Que Hemos El Trismo Este Es El Mito De Narciso Que Se Mira en El Espejo Y Se Enamora De Sí Mismo Es En Complejo Tiene Mucha Gente Caudillista Mucha Gente Que Nos Quiere Llevar Por Su Camino Pero No Con El Fin Comunitario Sino Con Un Fin Individualista Este Esquema Aparece Siempre En Todo Esquema Digamos De Opresión El Sistema Inimilivista Pero Como era Nuestra Vida Comunitaria Cooperativa Era El vacío Comunitario No Lo que les decía Si uno El Miner Ego Se Convierte En Todo Se Convierte En El Sol En Algunos Animales Etc Es Es Parte Del Respeto Cultural Que Debemos Tener Con Todo El Entorno Creo Que Estos Siglos Que Estamos Recuperando Nos ha De Seguir Para Un Y Por Eso Queremos Agradecerles La Oportunidad Que Tenemos Para Seleccionar Sobre Estos Temos Nos Llevamos Buenas Ideas De Ustedes Y Creo Que Nos Va Ser Muchos Van Poder mejorar Muchas De Las Situaciones Que Tenemos Muchas Agradecerles 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 Gracias.